Pasamos el tiempo buscando la felicidad Pasamos el tiempo ocultando la realidad Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos Aunque no exprese lo que siento Un vacío llevo dentro Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Estoy en un laberinto sin salida Diciendo que todo está bien pero es mentira No muestro una cara tan feliz a la gente Por eso piensan que no sufro, que soy valiente Pero todo es mentira También lloro, también yo sufro por partidas Nadie sabe lo que pasa internamente Solo critican sin saber lo que sientes Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo No quiero dejar con esto una simple canción de una historia de amor Realmente es lo que siento y lo escribo de corazón No creo en palabras perfectas Solamente en aquellas enteras Ya no quiero vivir de mentiras Solo quiero gritar Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo